El presidente Novoa participó esta mañana en la ceremonia de inicio de obra del Centro de Privación de la Libertad que se construirá en Santa Helena. El reclusorio llevará el nombre de Cárcel del Encuentro. La edificación será en la comuna Juntas del Pacífico, perteneciente a la parroquia Julio Moreno en Santa Helena, y será denominada Cárcel del Encuentro. Hace tan solo siete meses el sistema penitenciario estaba secuestrado y humillado por las organizaciones criminales que habían convertido a las cárceles en sus centros de operaciones. Por eso, para que la gente no se olvide, el nombre de esta cárcel va a ser la Cárcel del Encuentro. Será construida sobre 16.2 hectáreas, aproximadamente a 5 kilómetros del centro de la comuna, y contará con tecnología de inteligencia artificial para la vigilancia y monitoreo constante de los reclusos, con un presupuesto de más de 50 millones de dólares y capacidad para 800 personas privadas de la libertad en pabellones de máxima seguridad. En ellas se encontrarán corruptos, asesinos y narcotraficantes. Este centro está diseñado para reclasificar y aislar a los delincuentes con mayor índice de criminalidad, y es parte de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. 30 días tiene la comisión ocasional que creó el Pleno para investigar supuestas irregularidades en la administración pública de este gobierno. Según el proponente, iniciarán el trabajo en CELEC y en los hospitales públicos. Se trata de una comisión cuya creación fue propuesta por Construye, pero que encontró el respaldo en el Correísmo, también en el Partido Social Cristiano, en los Independientes y en Pachacuti. De lo poco que se sabe sobre las irregularidades que han anunciado, investigará esta mesa ocasional, irán por el sector eléctrico y también por la falta de inversión en los hospitales públicos para la compra de medicamentos. No se han difundido mayores detalles del trabajo que hará. Cinco asambleístas de todas las bancadas, incluida la de gobierno, integran la comisión ocasional que creó el Pleno de la Asamblea para investigar supuestas irregularidades en el gobierno de Daniel Novoa. Uno de ellos es el legislador Jaime Moreno de Construye, quien además fue el proponente de la comisión. Explicó que empezarán por el sector eléctrico, donde han detectado contratos innecesarios de última hora. La falta de inversión en el sector eléctrico también es corrupción. Hemos visto como personas inescrupulosas, a través de contratos colectivos, se han llevado la plata de las empresas eléctricas. Hemos visto como no invierten en mantenimiento y en repotenciación de la infraestructura eléctrica, y se invierten en cosas que en este momento no tendrían sentido como sistemas de gestión documental. Aunque aún no se conocen mayores detalles de estas supuestas irregularidades en contra de la administración pública, que deberá investigar esta mesa ocasional, Moreno aseguró que la falta de inversión para evitar apagones y la escasa inversión también para la compra de medicamentos en los hospitales están en la mira de su propuesta. Hemos visto como en nuestros hospitales se compran insumos y medicinas a precios altos y para muestra lo que ocurrió en el hospital del niño en la ciudad de Guayaquil. Aunque de esta comisión sí participará el gobierno con la asambleísta Nicol Saca, otros integrantes de ADN criticaron la creación de estas mesas de trabajo adicionales, cuando existen comisiones permanentes que bien lo podrían hacer. Creo que hay cosas que tienen que cambiar y hay que llamar la atención. Y para eso están las comisiones y para eso estamos nosotros aquí en el pleno. Pero para cambiar de criterio de la noche a la mañana, no. Con 90 votos sumados entre el correísmo Construye, el PCC e Independiente, se dio paso a esta comisión. Los socialcristianos pidieron que aquí se dé seguimiento también a lo que ocurrirá con el dinero que recibe el gobierno del reciente acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Endeudarse para seguir pagando más deuda y pretender declarar que esa información sea de carácter reservada, sin duda alguna, también se trata de atentar en contra del quehacer público. Y por eso esta asamblea tiene que fiscalizar aquello. La comisión multipartidista está integrada más de Moreno y SACA, por Mariana Yumbay de Pachacútic, Edgar Benítez del PCC y Blas Coluna de la Revolución Ciudadana. Tendrá una vigencia de 30 días y podrá prorrogar su trabajo por 30 días más. Luego de ello debe presentar un informe no vinculante al pleno. Y el presidente Daniel Novoa respondió a la asamblea luego que se aprobara una resolución sobre las declaraciones dadas a la revista The New Yorker. Escuchemos las declaraciones del primer mandatario. Ya la última, basada en su creatividad, la creatividad del viejo, la poca creatividad del viejo Ecuador, es que resulta que ahora soy loco. Soy loco por querer servir a mi país, por impedir que continúe la corrupción en el Ecuador. Soy loco porque quiero darle oportunidad a nuestros jóvenes que están desempleados y que están sin oportunidad de estudiar. Soy loco porque tengo planes ambiciosos, como darle 100 mil becas a jóvenes, como construir cárceles de máxima seguridad. Pues asimismo, este loco se las va a hacer muy difícil a ese viejo Ecuador. Ese viejo Ecuador, el cual ya no tiene cómo molestar en el área de energía, cómo involucrarse y estar metido en la corrupción de empresas como Petroecuador o como Senelo. Ese viejo Ecuador que tiene sus números 2 y números 3 en las cárceles de máxima seguridad. Ese viejo Ecuador que habla de moralidad, pero sus máximos dirigentes están en la cárcel por corrupción y por estar involucrados en narcotráfico. Ese viejo Ecuador, y se los digo hoy y lo continuaré diciendo, no solo que está perdiendo, sino que va a perder también en las próximas elecciones. Y el Ejecutivo sufrió un nuevo revés en su intento de no encargar la presidencia Verónica Abad. Tras la abstención de la Procuraduría, constitucionalistas coinciden en que a Daniel Novoa no le quedan muchos caminos para evitar solicitar licencia para la campaña y con ello encargar el poder. Se van cerrando las puertas. Con la abstención del Procurador General del Estado, al presidente Daniel Novoa no le quedan muchos caminos en su intento de no pedir licencia para la próxima campaña, y con ello no encargar el poder a una vicepresidenta que no quiere cerca. Ante el Tribunal Contencioso Electoral se ha insistido en una denuncia contra Abad por presunta campaña anticipada cuando intentó llegar a la Alcaldía de Cuenca. Una pelea estéril, cree Esteban Ron, constitucionalista. Pues no le significó una ventaja comparativa y por lo tanto no fue elegida per se. Por ende cree que ahí no pasará nada. Baraja escenarios entonces. Un juicio político, una salida administrativa. Todas con sus complejidades. A una remoción administrativa porque la vicepresidenta no se presenta a sus funciones. Y creo que eso no va a acontecer. Pamela Aguirre, constitucionalista, también dice que hay una vía de la que no se ha hablado. Para evitar abonar a la inseguridad jurídica. Tomando en cuenta que la vicepresidenta ha adelantado que si se le encarga el poder revisaría decisiones ya tomadas en lo económico. Cabe presentar un proyecto urgente para blindar esas medidas. Y definir hasta dónde podría hacer o deshacer Abad si se consuma el encargo asegura. Pero hay otro problema. La asamblea no es un terreno fácil para el gobierno. El presidente tiene la posibilidad de enviar un proyecto de ley económico urgente en el que se emita el código orgánico de la función ejecutiva y en el que se determine cuáles son las funciones del vicepresidente que asumen ausencia temporal. Pero antes de eso, otra opción. Tocar la puerta de la corte constitucional. Ron asegura que a través de una demanda de inconstitucionalidad sobre el código de la democracia. Esta es ya la última herramienta que se tendría, pero debió haberse pensado desde un inicio. Aguirre cree más bien una solicitud de interpretación de la norma. ¿Cómo debe entenderse el encargo en la ausencia temporal? Pero el tiempo no sobra. Ya hay un calendario electoral en marcha para las próximas elecciones. En septiembre deberán inscribirse las candidaturas. Y a un presidente que quiere postular sin encargar el poder a quien eligió como su dupla, pero con quien ha roto cualquier relación. Le quedan muy pocas alternativas. 17 organizaciones políticas nacionales están habilitadas para participar en las elecciones generales del 2025. Hasta ahora, 7 precandidatos buscan la presidencia de la República. El camino para las elecciones generales del 2025 avanza. El Consejo Nacional Electoral cumple con los hitos del calendario y este jueves abrió el proceso para que las organizaciones políticas inscriban a sus auditores del 24 al 28 de junio. Las inscripciones se realizarán en la Secretaría General del CNE o en las oficinas consulares de Ecuador en el exterior y posteriormente pasarán a un proceso de calificación. El Código de la Democracia, en su artículo 330, el numeral 5, establece que se garantice a las organizaciones políticas el derecho a vigilar los procesos electorales en todas sus fases. En total, 61 organizaciones políticas provinciales y 17 nacionales están habilitadas para participar en los próximos comicios. Estas últimas son las únicas que pueden presentar binomios presidenciales. Dando un total de 78 organizaciones políticas habilitadas a participar en el reperido proceso. Hasta ahora son ocho los nombres que podrían estar presentes en la papeleta como candidatos a la presidencia de la República. Se trata de Andrea González Nader por Sociedad Patriótica, Petro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano, Leonidas Issa por Pachacútic, Bolívar Armijos por el Movimiento Amigo, Jorge Escala por Unidad Popular, el actual mandatario Daniel Novoa buscará la reelección con ADN, el exgeneral de policía Víctor Arauz y el capitán en servicio pasivo Edwin Ortega. Estos últimos sin un partido político que los auspicie. Conozco el camino del bien en la política, que no nos hemos ensuciado. Nosotros queremos jóvenes libres de drogas, jóvenes que digan al sicariato no y que vengan libremente a las universidades. Para eso se necesita gente patriota en el poder. Lo siguiente en el calendario son los procesos de democracia interna que las organizaciones deberán realizar del 3 al 17 de agosto. La convocatoria oficial al proceso será el 12 de septiembre y las candidaturas podrán formalizarse hasta el 2 de octubre. El gobierno nacional descarta por ahora sabotaje en el corte masivo que dejó sin luz a todo el país el pasado miércoles. Asegura que ya se instaló un comité de falla y que se revisa si fue error humano este apagón. El ministro de Energía encargado Roberto Luque dio más detalles de lo ocurrido el pasado miércoles cuando por varias horas el país se quedó sin luz. Por el momento se descarta que haya sido un sabotaje, aunque... Lo que sí tenemos que ir a ver es dónde hubo fallas humanas, dónde hubo negligencia y responsabilidad de no tener el sentido de urgencia de atacar ciertos temas que evidentemente debieron haber sido. Sin embargo, aseguró que un evento en cascada como el ocurrido el 19 de junio es poco probable que suceda nuevamente. Ellos pueden decir que es raro que ha ocurrido, es verdad, es raro, porque la última vez que ocurrió en el 2004. Yo les pedí antecedentes también de otros países como para saber si esto es algo aislado y efectivamente hay otros países en donde ha existido el blackout, pero el sistema eléctrico no puede ser tan vulnerable. Luque explicó que tras conocer del apagón masivo se convocó a un comité de crisis liderado por el operador nacional de electricidad. El funcionario aseguró que el gobierno avanza en la contratación de 435 megavatios en lo que se incluye una barcaza. Esto ayudará a enfrentar el estiaje que se presentará en los próximos meses. Cinco personas fueron asesinadas en dos ataques armados reportados en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Hasta el momento la policía no reporta detenidos por estos crímenes. Era aproximadamente las 9 de la noche de este jueves 20 de junio cuando gatilleros llegaron hasta la parroquia Rio Chico en el cantón Puerto Viejo. Allí dispararon en varias ocasiones contra dos hombres, uno de 18 y otro de 36 años de edad. Este último cuenta con varios antecedentes penales, entre ellos uno por asesinato, por lo que la policía presuma de que se trata de un conflicto entre bandas delictivas. Al principio las personas no daban información sobre lo que podían haber visto. Es una zona un tanto oscura, un tanto alejada de la parte urbana. Más temprano, cerca de las 6 y 30 de la tarde, se reportó una masacre en la parroquia Andrés de Vera. Allí delincuentes ingresaron a una casa y dispararon contra tres personas que se encontraban reunidas, acabando en el sitio con la vida de una de ellas, mientras que dos baleados fueron llevados a una casa de salud, donde pese al esfuerzo del personal médico murieron. Se encuentran en este momento las unidades investigativas, tratando de recolectar indicios que les pueda conducir a tener una línea fiable investigativa. El personal policial acudió a la vivienda y levantó 14 casquillos calibre 9 milímetros. Este caso también tendría relación con la disputa entre bandas delictivas. Ambos ataques armados se dan en medio de un amplio despliegue militar y policial en esta provincia, luego de que el gobierno nacional instalara el comando operacional del bloque de seguridad en este punto.